25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias y porque no da lo mismo por quien votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl presentan sin filtros. Hola, ¿cómo están? Todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Sin Filtros aquí a través de las pantallas de Vive. Tenemos mucha conversación hoy, nuestros panelistas ya están listos ahí en una sala de espera especialmente diseñada para ellos para luego debatir sobre el tema que nos convoca en el día de hoy. ¿Ustedes cómo participan? Lo hacen a través de nuestras redes, por supuesto. Sin Filtro-TV es nuestro canal de YouTube también. Nos pueden ver, los programas se cuelgan al día siguiente, este lo van a poder ver el día siguiente en el que se emite en la televisión. No sé para qué me meto en esos bosques porque no se necesita, pero bueno, uno es de pisar terrenos pantanosos y todo aquello. Terrenos pantanosos quizás como los que han pisado los migrantes que han llegado a nuestro país, sin lugar a dudas, para algunos un problema, para otros una oportunidad. Están asegurados o deben estar asegurados por la constitución política del Estado de Chile, los derechos sociales y políticos, por ejemplo, de los migrantes. ¿En qué estado se encuentran en el día de hoy? ¿Cuáles son sus demandas y de qué manera la nueva Carta Fundamental puede responder a lo que requieren luego de haber dejado sus países? Es parte de las preguntas que nos vamos a hacer en el día de hoy. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Todo esto, como siempre, se compendia, se sintetiza para plantear el espacio en el cual vamos a conversar a través de un informe. Este es el informe Migrantes en Sin Filtro. Aquí está. Según datos del Servicio Jesuita a Migrantes, un 7,8% de la población en Chile corresponde a inmigrantes de distintas partes del mundo. En los últimos años, este ha sido un tema importante en la agenda del planeta. De acuerdo al Departamento de Extranjería, desde 2009 la inmigración ha ido en aumento, marcando un hito en 2018 con más de 400.000 visas entregadas. Para finales del 2019, el INE estimó que 1,5 millones de extranjeros vivían en nuestro país. Según el Departamento de Extranjería e Inmigración, las cinco nacionalidades a las que se le han otorgado más visas en los últimos cinco años son Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia y Haití. En diciembre de 2018, en Marruecos, 164 de los 193 países miembros de la ONU firmaron el Pacto Global por la Migración Segura, Ordenada y Regular. Esto luego de 18 meses de negociaciones en Nueva York. Los países occidentales que decidieron no firmar el pacto fueron Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia, República Dominicana y Chile. El pacto, que no era vinculante jurídicamente, expresaba el compromiso de los países firmantes para mejorar la cooperación sobre la migración internacional. Es necesario asumir de entrada que el derecho de participar en el proceso constituyente deriva de la residencia efectiva y el arraigo, un criterio que está presente en la Constitución de 1980. El derecho a tener derechos, no solo sociales y económicos, sino también políticos plenos, incluye que personas extranjeras residentes en el país puedan votar e incluso ser participantes en temas que incumbren a la vida cotidiana y que trasciende las decisiones individuales. Esto es parte del ejercicio de la convivencia en un territorio. Si los inmigrantes son marginados y marginadas de los procesos de toma de decisiones de nuestro país, no solo se recortarían sus derechos a una participación efectiva, sino también se establecería un criterio de desigualdad política interna contradictorio con la propia democracia. Al contrario, el reconocimiento de derechos ciudadanos no solo contribuye a la inclusión de quienes han migrado a nuestro país, sino que es justamente aquello que hace que nuestra democracia sea posible. La negación de los mismos la imposibilita. ¿Tenemos que avanzar y ampliar la noción de ciudadanía que tenemos o estos conceptos no se tocan? ¿El Chile de hoy quiere marginarlos, limitar sus derechos o ampliar sus obligaciones? ¿Los migrantes deben ser incorporados a la sociedad con los mismos derechos y obligaciones que los nacidos en nuestra tierra? Estas y otras preguntas serán temas de conversación en el Sin Filtro de Hoy. Muy bien, ahí está el informe que da cuenta de las condiciones, lo que tenemos hoy en materia de migración en Chile. Vamos a debatir con nuestros panelistas a continuación cuál es su perspectiva, de qué manera la constitución les puede dar un mejor vivir en nuestro país. Irina Caramano, feminista, cientista social con estudios en educación, antropología, gestión cultural y formación ciudadana, militante de convergencia social. Irina, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, mucho gusto. Saludamos de inmediato a Magdalena Miller, periodista de la Católica, ha trabajado en medios como TVN y el Mercurio, corresponsal en regiones también, columnista en Radio Bio Bio, actualmente conductora y columnista en fundación nuevamente. Conductora y columnista, hace el doble rol. O sea, usted tiene el centro y lo va a cabecear. El hombre orquesta, la mujer orquesta, perdón, la mujer orquesta. Muchas gracias por la invitación, Iván. Excelente. O sea, más que una invitación, usted parte de la casa. Bueno, por ejemplo, siempre tan bien aquí. Siéntase parte de la casa. Es su casa también. Francisco Javier Orrego, quien saca nueva guayabera, licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile, director ejecutivo de Cabilderos, dedicado a educar sobre nuestra constitución desde el 2016, fundador de la centro derecha universitaria. Una de las 40 guayaberas que nos confesó hace algunos días que tenía un excéntrico de la guayabera. Francisco Orrego, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Feliz de estar nuevamente en este programa, intentando opinar desde la perspectiva que uno pueda ayudar, aportar. Sí, un rol clave en el día de hoy porque queremos saber qué hay en materia constitucional respecto a los derechos de los migrantes. Poquito. Poquito. Vamos a ver si se puede avanzar, si pueden correr. Esos conos, ¿no? Esa es la conversación. Gabriel Alenparte, abogado, máster en ciencia política, editor general de Entrepiso.cl, tuitero, insigne, abogado y columnista de medios de diversa índole, tendencia, etcétera. Un renacentista. ¿Cómo le va, Gabriel? Qué grande título. Gracias por lo de renacentista. Me pusiste en un... Le pareció mucha presentación. Le pareció mucha presentación. Sí, pero el renacimiento tardío. ¿Entre qué años más o menos? A Marroco, rococó voy yo. Excelente, muy bien. Bueno. Con buena camisa también. Comencemos de inmediato. Conversábamos antes de ver el informe o mientras veíamos el informe que si hay algo que podíamos convenir, que la ola de migrantes que comenzó a llegar a nuestro país hace algunos años y cada vez de manera más copiosa, ¿no? Pilló al Estado de Chile, a sus diversos departamentos, programas, servicios, más o menos en pelotas, ¿no? Sin muchas herramientas como para poder darle una forma a esa migración. Y la Constitución, la nueva Constitución, aparece como una alternativa, tal vez, y esa es la pregunta que quiero hacer al panel y partir por ahí, tal vez es una oportunidad para establecer ciertas cosas que hasta este minuto no estaban. ¿Qué piensas tú, Francisco? Quiero partir contigo. Es que es un tema nuevo. De plano es un tema que nosotros como país no estábamos preparados para recibirlo. Los que somos o vivimos en Santiago hace un par de años, y yo 16 años viviendo Santiago Centro, nos ha tocado ver las distintas etapas migratorias por las que ha pasado el país. Sin duda la primera fue la de nuestros vecinos peruanos, que llegaron en muy gran medida a nuestro país, principalmente ligados al área de la economía. Ellos son muy buenos para tener negocio, yo tengo mi casera donde compro mis asistinas todos los días. Y, lógicamente, con el desarrollo económico que ha tenido nuestro país, ha sido muy atractivo para el extranjero radicarse acá. Y hemos visto estos últimos años, con mucha fuerza, cómo nuestras fronteras han colapsado. Ahí hay un tema, por ejemplo, llevándolo a un tema un poco más de... ¿Pero han colapsado porque vienen muchos migrantes o porque nuestras fronteras no estaban preparadas de alguna manera administrativamente para ese ingreso? Entiendo que hoy en día estamos con 1.4 millones de migrantes. Y hemos aumentado exponencialmente en los últimos años. Entonces, yo creo que son las dos. Las fronteras no te dan abasto y la institucionalidad jurídica vigente tampoco te da abasto. No estaba preparado para esto. Entonces, acá hay un tema que se está viviendo en el día a día en la sociedad. De hecho, dentro de las pocas comunas las que ganó el rechazo fue una limítrofe precisamente por este tema. Entonces, es un tema muy caliente, muy controvertido. Y nuestra Constitución, si tú me preguntas qué tiene regulado respecto de inmigrantes, nada. O sea, tenemos nuestro artículo 10 donde hablamos de nacionalidad y ciudadanía y básicamente en el 14, si no me equivoco, Gabriel, vemos el tema del derecho a voto después de 5 años de que esté enradicado en el país y tenga su domicilio fijo. Entonces, más allá de eso, nada. Y la vigencia y la estructura jurídica era básicamente una ley de 1975 que vino a ser reformada recién este año y llevaba 8 años durmiendo en el Congreso. Entonces, hay un debate de fondo muy potente. Magdalena Mirir, ¿cómo lo ves tú? Porque habitualmente tiende a hacerse el vínculo entre la derecha y la anti-inmigración. O ver esto como un problema o poner el foco más en los inconvenientes que implica, más que en los beneficios. ¿Cuál es tu perspectiva y cómo lo miras tú este fenómeno en Chile? Sí, mira, varias cosas. Estoy de acuerdo de un fenómeno nuevo al que nos estábamos acostumbrados. Nos llegaron olas de inmigrantes sin estar preparados. O sea, piensa que en lo que va de enero han entrado, se supone, porque todos estos números son medios negros, 1.400 venezolanos por colchanes. O sea, en lo que va de enero. Entonces, es un fenómeno que nos está superando y que yo veo que de repente la élite, pero no la élite como se lo entiende generalmente, la élite política, de derecha y de izquierda, tienen una postura del buenismo. Aquí tenemos que recibir a todos, abramos las fronteras. Porque la élite no sufre lo que sufre la gente más desposeída y más vulnerable con la llegada de los inmigrantes. No alcanza la salud, no alcanza la vivienda. Vemos las playas en el norte de Chile como están repletas de carpas, de gente que además no puede ni hacer ni cuarentena, ni confinamiento, ni nada. Entonces, eso va colapsando. Y eso a la élite del país, que es principalmente la élite de izquierda y derecha, no le afecta. Entonces, ese buenismo al final hace que la postura más razonable quede como un poco como talibana, cuando no es así. Es una cosa de estar preparado. Irina, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Tú también crees que hay un buenismo de alguna manera de las élites que no se encuentran en sus fauces con el inconveniente, como describe Magdalena? Yo estoy en desacuerdo con eso. Creo que hay como un ánimo de moralizar este debate y también de normar, como si tuviéramos una superioridad normativa de quién puede entrar y quién no, que por qué. Yo creo que no es novedad la realidad regional. Nunca debiera sorprendernos la realidad regional. Esto no es solo un problema, digamos, de Chile y sus fronteras, ¿cierto? Como este ánimo medio territorialista, sino que yo creo que es atender también a la realidad y el escenario político, social, a nivel regional, internacional y por ende entender, mediante el necesario derecho a migrar, digamos, que este país debiera poder hacerse cargo de ciertos procesos y en general tiende a confrontarse con un problema que atraviesa fronteras, va mucho más allá de las fronteras que un problema de clase. Un problema de clase en el sentido de que, por cierto, que personas que aquí ya tienen una situación laboral precaria o una dificultad, por ejemplo, para encontrar empleo, por cierto que pueden sentirse amenazados por otras personas que también estén buscando empleo, que en este caso sean migrantes y yo creo que un sector de la derecha se ha aprovechado muchísimo de esa emocionalidad negativa en contra de quien te quiere quitar la pega, cuando en verdad el problema es laboral, es un problema que hay que solucionar también en Chile, respecto de qué derechos y laborales le estamos entregando a los chilenos, cuántos empleos estamos generando, algo que este gobierno podría haber solucionado, por cierto, haberse abanderado de ese... Pero entonces no hay límite, no hay límite, o sea, si el inmigrante me afecta, no es una amenaza, es porque es una cosa de matemática pura, o sea, las instituciones no alcanzan. Es que si te fijas para el inmigrante extranjero con capital, no hay límite. No hay límite para los inmigrantes. No, para inmigrantes que sí tienen capital y que quieren invertir en Chile, de pronto las fronteras están más abiertas que para migrantes que están buscando trabajo. Entonces, ¿qué me dice precisamente eso? Que las instituciones no van a dar acto. Es que es discriminatorio. Gabriel Alenparte, Irina planteaba un tema, hablaba de que acá hay un problema de clase, hay otros que dicen que hay un problema de raza también, racismo, que los chilenos tenemos una tendencia como a ese mal, ¿no? A ver, pongámoslo en perspectiva. En primer lugar, cuando la constitución de 1980 se redactó, y esto es importante para que la gente lo sepa, fue un momento en que la geopolítica mundial era completamente distinta. Estaba en una geopolítica propia de la seguridad nacional y, por lo tanto, el límite territorial era muy importante. Desde que el mundo se convirtió en interdependiente, esto es que se mueven capitales, se mueven seres humanos, obviamente la migración se ha convertido en un tema completamente nuevo. Y lo decía Francisco hace unos momentos, respecto a la constitución no tenemos absolutamente nada respecto a la migración y claramente es un tema que tenemos que introducir en la constitución. Ahora, no estoy de acuerdo con el punto de que aquí no hay límite. Yo creo que se ha avanzado, yo creo que lo que tú decías al principio de que esto pilló a todos los gobiernos, al gobierno del presidente Piñera, al gobierno de la presidenta Bachelet y así sucesivamente, como se repiten ya no lo voy a repetir dos veces, pero evidentemente en un contexto regional complejo, en un contexto mundial donde esto está ocurriendo, donde las migraciones suceden, es algo que tenemos que abordar y abordar con seriedad sin convertirlo en una bandera de lucha de la emocionalidad mal comprendida, porque la emocionalidad mal comprendida lo que hace finalmente es generar racismo. Y eso está ampliamente documentado, hay mucho respecto al racismo y cómo se genera el racismo en torno a estas ideas de, en fondo, de generar una animadversión contra alguien en particular. Francisco se refería hace un momento a la migración peruana. Hoy día nadie cuestiona la migración de los peruanos en Chile, porque los peruanos pasaron a un lugar donde se convirtieron muchos en empresarios, muchos en pequeños empresarios que además contratan a su vez también migrantes en muchos casos. Entonces, y esto está pasando hoy día, Perú hoy día acaba de desplazar tanques a la frontera con Ecuador, precisamente para que no entren venezolanos. O sea, es un problema que además cuando se dan las condiciones de seguridad que se están dando en Venezuela, que se están dando en Haití, que se están dando en Centroamérica, evidentemente nos vamos a ver siempre con peligro a tener que resolver este problema y es un problema que es donde deberíamos tener la cabeza fría todos para poder sentarnos y dirimir los mínimos básicos que uno esperaría a quienes deben entrar. Vamos a integrar a nuestros invitados en el día de hoy, que lo van a hacer vía Zoom hoy, vamos a estar vía Zoom, por eso no están los taburetes acá, ustedes lo pueden ver. Claro, una conversación telemática con nuestros invitados de hoy y vamos a incorporar y vamos a tratar de buscar esa fórmula, cómo integramos a la Constitución los temas de migración en Chile. Antes de eso, ¿has notado que algunos sitios web y aplicaciones móviles te resultan muy amigables, te permiten encontrar y realizar lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión? Eso se llama experiencia de usuario, baby. Y mejorar la experiencia de tu sitio, mejorará tus ventas y resultados. Soho es la empresa líder en Latinoamérica y es parte, por supuesto, de Sin Filtros. Toda la información disponible en soho.cl. Sí, y tengo esto también, que es lo que nos hidrata aquí a todo el panel. Se las quiero mostrar agua, las tinajas, agua de vertiente. De hecho, uno cuando la toma, siente de alguna manera el fluir de casi una catarata. Es como una catarata de refrescación. Qué linda palabra. Si Cortázar inventaba palabras, ¿por qué no puedo inventar las uno? Así salgo rápido. Salgo rápido. ¿Es alcalina? Es alcalina, me dicen de arriba. De vertiente y alcalina. Excelente. Muy bien. Esos son los datos. Pausa y seguimos. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y, por supuesto, sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Nuestras manos dan seguridad, trabajan, crean. En nuestras manos está la protección. Lavándolas nos cuidamos entre todos. Nuevo Rexona antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias. Rexona, no te abandones. Ahora también, Rexona antibacterial, alcohol en spray y aerosol. Manos protegidas en todo momento. Elimina el 99,9% de las bacterias. Si te cortas con alguien, te quieras cortar el pelo. Cortar por lo sano es cortar con algo que no era para ti. ¿Pero por qué mi pelo? Si el problema no era yo. Que nadie nos quite lo que naturalmente somos. Nueva línea CEDAL, recarga natural. Con ingredientes naturales para liberar tu pelo de impurezas y devolverle su brillo natural. CEDAL. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias.